El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Hola hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus Reciban como todos los domingos nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús Con nuestra hermana Norma y Diana Martínez Para llevar a ustedes nuestras reflexiones Sobre las lecturas que se proclaman En este tercer domingo de Pascua del año 2024 Comenzamos levantando nuestras manos al cielo Para darle gracias a nuestro Padre Celestial Por su amor, por su misericordia Por su fidelidad Yo le pido perdón por mis fallas Por mi debilidad y mis pecados Y le pido que su Santo Espíritu nos acompañe en este programa Para darnos palabra sabia y clara Que lleve un mensaje de amor De aliento Y de guía De luz Para nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes Lo pido en el nombre bendito De Jesucristo nuestro Señor Y Redentor Amén 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 Eso es muy bien La resurrección Te sentó Las fiestas de Pascua Sí Toda la ¿Verdad? Sí Y El mismo hecho de De descansar De aprovechar el tiempo para Para descansar Para darle fuerza a mi Organismo Mi problema del estómago Lo tengo solucionado Estoy con mi gestión normal Bárbaro Bárbaro Claro que cuidándome De no comer Lo que no debo comer Es que ahí está el asunto Ahí está el éxito Hacer lo que uno tiene que hacer Obedeciendo Eso es obedeciendo Y bueno Llegamos al tercer domingo Ya Sí De Pascua Tercer domingo De Pascua Sí ¿Qué te parece? Y tenemos Que la lectura La primera lectura Es tomada siempre Del libro Hecho de los apóstoles Capítulo 3 Versículo Del 13 al 19 Digamos El salmo responsorial Es el 4 La segunda lectura Es tomada De la carta Del apóstol San Juan Capítulo 2 Versículo Del 1 Al 5 Y el evangelio Es según San Lucas Capítulo 24 Versículo Del 35 Al 38 Esas son todas Las lecturas Para este Tercer domingo De Pascua Entonces Comenzamos Con la Primera Lectura Lectura Del libro De los Hechos De los Apóstoles Capítulo 3 Versículos Del 13 Al 15 Y del 17 Al 19 En aquellos Días Pedro Tomó La palabra Y dijo El Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob El Dios De nuestros Padres Ha glorificado A su siervo Jesús A quien ustedes Entregaron A Pilato Y a quien Rechazaron En su presencia Cuando él Ya había Decidido Ponerlo En libertad Rechazaron Al santo Al justo Y pidieron El indulto De un asesino Han dado Muerte Al autor De la vida Pero Dios Lo resucitó De entre Los muertos Y de ello Nosotros Somos Testigos Ahora bien Hermanos Yo sé Que ustedes Han obrado Por ignorancia De la misma Manera Que sus Jefes Pero Dios Cumplió Así Lo que había Predicho Por boca De los Profetas Que su Mesías Tenía Que padecer Por lo tanto Arrepiéntanse Y conviértanse Para que se les Perdonen Sus pecados Palabra De Dios Te alabamos Señor A mí me Me encanta Comprobar Como San Pedro De ser Un humilde Pescador Se convierte En un Transmisor Transmisor O como un Divulgador De El Evangelio De Jesucristo Como él Por obra Del Espíritu Santo Llega a tener Un dominio No solo De las Escrituras Y de los Conceptos Sino De la palabra Una palabra Rica Convincente Que precisamente Produjo Muchas Muchas Adhesiones Muchas Arrepentimientos Muchos Muchos Miembros A La naciente Iglesia De Jesucristo La Iglesia Católica La Iglesia Universal La Iglesia Universal Y En este En este Discurso San Pedro Donde él Hace Énfasis De lo que fue El Señor De lo que fue Jesús De Nazaret Que fue el Mesías Lo más importante Que yo encuentro Es Que él Llama Al arrepentimiento Para Que nuestros Pecados No sean Perdonados Y tengamos Las puertas Abiertas Para ir al cielo Claro Si se destaca Aquí La El Protagonismo El rol De San Pedro Se destaca Porque Este Realmente Esta lectura Corresponde Al segundo Discurso Kerigmático De San Pedro Y todo Está enmarcado El kerigma Que anuncia San Pedro Ya con Toda valentía Sin miedo Con convicción Con autoridad Ya él mismo Convencido De que El Jesucristo Crucificado Resucitado Es Ese que vino A Redimirnos A salvarnos De la muerte Del pecado Ya este Este Episodio Ya este Segundo Discurso Kerigmático Como les decía Está inmerso En En el milagro Del paralítico Por eso Por eso Esa De las primeras Lecturas Que se hace Es la del Milagro Del paralítico El que tenía Años Fue Paralítico De nacimiento Y que fue Sanado El milagro Fue acontecido Allí En las puertas Del templo Puerta hermosa Del templo Y fue Hecho El milagro Cuando le dijo San Pedro Iba San Pedro Y San Juan Al templo Y le dice San Pedro No tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Te lo doy En nombre De Jesucristo El resucitado Queda sanado De Jesús Queda sanado No en nombre De ellos No en nombre De nadie En nombre De Jesucristo El resucitado Él queda sanado Y se hace El milagro ¿Por qué? Porque este Jesucristo Y ahí es donde Todo el mundo Se queda asustado No entiende Se quedan confundidos ¿Y qué es esto? Y este Jesucristo Que tiene poder Que sana Este resucitado Y comienzan A divagar Y comienzan A divagar Pero ya Desde allí Se muestra De que el resucitado Que ese Jesucristo Murió Y resucitó Y que resucitó Con poder En el cielo Y en la tierra Resucitó Y con esto Por eso Pedro Hace su anuncio Kerigmático Ante multitudes Y ante los judíos Y ante multitudes Hace el anuncio De que Jesucristo Vive Jesucristo Está resucitado Que fue muerto Que lo mataron Las autoridades Pero que al tercer día Resucitó Nuestro Padre Dios Lo resucitó Que esto Estaba dicho En todas las profecías En toda Todos los profetas Ya lo habían dicho Que el Mesías El Hijo de Dios Echon hombre Iba a morir Pero que iba a resucitar Al tercer día Y eso fue Lo que San Pedro Comenzó Comenzó A predicar Con el Kerig El Kerigma Son las primeras noticias Del crucificado Y ya Comenzó A La gente A entender Porque ellos Dice él Nosotros hemos sido Testigos Testigos Porque El Jesús Resucitado Se le apareció Los primeros testigos Fueron sus discípulos Fueron las mujeres Fueron los discípulos Porque somos Testigos De eso Somos Testigos Ya ellos Anuncian Ese Kerigma Con experiencia Testimonial Con experiencia Y en un Y en este inicio De la Del cristianismo Del cristianismo Eso es lo que le da Sustento Valor Ese argumento Y el ser testigos De la resurrección De Jesús Le da Fundamento Ya le da Fundamento De que Son testigos Fieles De esa Resurrección Del Señor Sus discípulos Los primeros Testigos Como María Como Las mujeres Como los primeros Disípulos Pero hoy por hoy Hermanos Hoy por hoy ¿Quiénes son esos testigos? En aquel tiempo Fueron ellos Y así fue creciendo Y nació la iglesia Y el cristianismo Y nosotros Que somos el cuerpo De la iglesia Y Jesucristo La cabeza Hoy por hoy Somos esos testigos Testigos Anunciadores Del evangelio Hoy por hoy Esa es nuestra misión La misma Que tenían al comienzo Los discípulos Los apóstoles De Cristo Hoy por hoy Somos nosotros Testigos Testigos Primero testigo Es que con nuestra fe Bien cimentada Creemos En ese Jesucristo Y que creemos Porque lo hemos visto Actuar En cada una De nuestras vidas Lo hemos visto Actuar Hemos tenido Experiencia De eso Y hoy por hoy Hermanos Somos nosotros Los que estamos Llamados A anunciar Ese querigma A anunciar A Jesucristo Vivo Vivo Y resucitado ¿Para qué? Para que todos Los que no sean Convertidos Hasta hoy Se conviertan Porque ¿Qué decía El domingo Pasado Santa María Faustina Que le fue Dicho Por el mismo Jesús Estoy Prolongando Mis días Para Mi segunda Venida Para la Parucía Para darles Tiempo A que se Conviertan Eso mismo Que dice San Pedro Hoy Conviertan Arrepiéntanse Y conviértanse Para que sus Pecados Les queden Perdonados Vamos a Creer Que por Ignorancia Vamos Aceptamos Que por Ignorancia Ustedes Lo mataron Hicieron Volvieron Ok Ya hoy Por hoy Ya no Sería por Ignorancia Porque se Les está Demostrando Que este Jesucristo Está vivo Y ha Resucitado Por nosotros Para Redimirnos De todo Pecado Y darnos Y el Perdón De los Pecados Y poder Alcanzar La gloria Eterna Ya Hoy Por hoy Ya no es Por ignorancia Dice Arrepiéntanse Y conviértense Para que Sus pecados Les queden Perdonados Porque ha Llegado La misericordia De Dios Y el Amor Para Perdonar Nuestros Pecados Las veces Que caigamos Hermano Ahora Normillana Que duro Que es Nuestro Corazón Que duro Que es Nuestra Cerebría Porque Nosotros Nosotros Le damos No le terminamos De dar La importancia Que tiene A eso Que nos dijo San Pedro Hace más De dos mil Años Y San Pedro Lo dijo Porque Él Hizo Lo que el Señor Le había dicho Que iba a hacer Jesús le dijo A los apóstoles Esto que Yo estoy haciendo Ustedes Van a hacer Cosas Mayores Pero Los apóstoles Tenían fe Tenían una fe Profunda Verdadera Y por eso Es que Ellos Volvían al Espíritu Y lograban Hacer Esto que hizo Con el paramíntico San Pedro Pero esa fe Profunda Acordate No fue La noche De la mañana Que la tuvieron Hasta que El Espíritu Santo Fue dado Y hasta En Pentecostés Hasta que se dio En Pentecostés La defusión El ímpetu Y el Del Espíritu Santo Y lo recibieron Allí Ya la fe De ellos Ya era Una fe Madura Ciega Inclaudicable Ellos tienen Cuatro años Están recibiendo Ese mensaje Están recibiendo Las pruebas Del Señor Cuatro años Porque Tres años Fueron En mi misterio De Jesús En la tierra Y luego El tiempo Que ellos gastan Después de Pentecostés Yo tengo 85 años Y sigo siendo Duro Si Es que duro Duro somos La verdad La verdad Que somos Duro Pero Ellos Alcanzaron La fe Y sellaron Esa fe Con La profesión De fe Tomás Que decía Hasta no ver No creer Y hasta que tocó Pero Y ya Todo el mundo Quedó Pero Entendieron Es la Corporeidad Con la que Resucitó El Jesucristo Lo entendieron Lo comprendieron Vieron Caminaron con él Compartieron El pan La fracción Del pan Comieron Pescado Comieron De que manera Quedaron ellos Con una fe Listos Para Anunciar El evangelio Fíjate Normiliana Que esta semana Al primer día De la semana El lunes Ocho Se dio el eclipse En América del Norte La gente Estaba muriendo De miedo Aquí en Nicaragua La gente Estaba muriendo De miedo Que va a pasar Con el eclipse Que va a pasar Y Ahora Ya internacionalmente Que son las cosas Terribles De los medios De comunicación Modernos Ahora están inventando Dice Jesús Se apareció En las nubes El día El día El día El día No Eso no es Lo que nos va A tocar el corazón No Es el amor De Dios Es el amor De Dios La misericordia De Dios Y es la experiencia Personal Viva De cada quien De cada uno De nosotros Lo que nos mueve Lo que nos mueve A testimoniar Lo que nos mueve No es un cuento Y una historia Y un cuento No No Es La experiencia Viva Con nosotros La experiencia Con este crucificado Del crucificado Y resucitado Con cada uno De nosotros Vivida Experimentada La vista Si Pasemos Entonces Al salmo Responsorial Salmo Responsorial Del salmo Número 4 En ti Señor Confío Aleluya Tú que conoces Lo justo De mi causa Señor Responde A mi clamor Tú que me has sacado Con bien De mis angustias Apiérdate Y escucha Mi oración En ti Señor Confío Aleluya Armeable En bondad Ha sido El Señor Para conmigo Y siempre Que lo invoco Me ha escuchado Por eso Por eso En mí Confío En ti Señor Confío Aleluya Aleluya En paz Señor Me acuesto Y duermo En paz Pues sólo Tu Señor Eres mi Tranquilidad En ti En ti Confío Aleluya Aleluya Amén 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 Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bueno El salmo Responsorial De esta Semana Es el salmo Número 4 Y El responsorio Es En ti Confío En ti Señor Confío Amén En ti Señor Confío Amén Aleluya Acuérdate que todo En este tiempo Es aleluya Aleluya Si En ti Señor Confío Aleluya Que es precisamente Lo que Lo que Lo que yo Te trataba De explicarte Anteriormente Es decir Nuestra confianza En Dios Tantas cosas Tantas cosas Que el Señor Nos ha Demostrado Para que nosotros Tengamos confianza En el Que nosotros Nos acostemos Y nos levantemos Seguros De que Dios Está con nosotros Y tantas lecturas Cada año Fíjate bien Tanta palabra Que se nos da En la iglesia Cada año Para poder Meditar Cada día Más Profundamente La palabra De Dios Y poder Confiar Cada día Más Y más En él No es en vano Todas las palabras Que recibimos En la iglesia Todos los Años En los Tres ciclos Diferentes A, B y C Es para Profundizar Claro En el A Se repiten Siempre las del A En el B Se repiten Siempre las del B Y en el C Pero es para Profundizar Para llegar A mayores Honduras Para llegar A tener Cada día Mayor confianza En este Padre Fiel Amoroso Tierno Que todo Lo cumple Que todo Nos perdona Que nos da Chances Nos da tiempo Para todo Para arrepentirnos Para convertirnos Y que pongamos Toda La confianza Cada día Más Y más Confianza En él Como dice El Salmo Tú que conoces Lo justo De mi causa Señor Responde a mi clamor Tú que me has sacado Con bien De mi sangría Apiádate Y escucha Mi oración Porque Él nos saca De todas Las tribulaciones Las inseguridades Las Angustias Las tormentas Él nos saca Y con Y pidiéndole En oración Él nos ayuda Y nos escucha Siempre Que le pedimos Con fe Y con humildad Y siempre Que le pedimos Lo que nos conviene Lo que más Nos conviene Él nos Escucha Sobre todo Pedirle con Humildad Con humildad Y con fe Ahí está la clave De la oración Pedirle con humildad Y con fe Y él Nos escucha Él nos Perdona Él nos perdona Cualquier pecado Por muy abominable Que sea Si nosotros Nos arrepentimos De corazón Y hacemos un propósito Enmienda Él nos Perdona Y nos escucha Y este es lindo Al final El salmo Que dice En paz Señor Me acuesto Y duermo En paz Pues solo tú Señor Eres mi tranquilidad Eso habría que decirlo En la noche Que nos vamos a acostar En paz Me acuesto Señor Y me duermo En paz Porque tú eres Mi tranquilidad Y así es Y así es Porque muchas veces ¿Quién padece de insomnio? A ver Muchas veces Las preocupaciones Las tormentas Las angustias No te dejan dormir No te permiten Conciliar el sueño En la noche No te permiten Pero Si nos dormimos Confiados en el Señor Y le decimos En paz Señor Me acuesto Y duermo En paz Pues sé que solo tú Eres mi tranquilidad Dejo toda mi Pongo todo Mis angustias Y todo lo dejo En tus manos Bajo tu control Quiero dormir en paz Y solo De ti Obtengo la tranquilidad Eso es confianza Y eso es Lo que dice El responsorio En ti Señor Confío Aleluya En ti Señor Confío Aleluya Y de eso se trata Pues De que podamos Confiar en este Cristo crucificado Y resucitado Que pasó Todo Lo que pasó Las cosas más Horribles Del mundo Pasó Esa pasión Esa pasión Todo Por nosotros Por nosotros Entonces Es poner Toda nuestra Confianza En este Jesucristo Crucificado Y resucitado Poner toda Nuestra mirada En Él 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 es nuestro Auxilio Él es Nuestro Socorro Él es nuestro Todo Todo Él es el Que nos guía Por el sendero Del bien Él es nuestra Luz Él es todo Como no poder Confiar en Él Poner nuestra Confianza Con fe Y humildad En Él Así es Eso nos lo da La fe La fe Si Pasemos entonces A La Segunda Lectura De este Domingo Lectura De la primera Carta Del apóstol San Juan Capítulo 2 Versículos Del 1 Al 5 Hijitos Míos Les escribo Esto Para que No pequen Pero si Alguien peca Tenemos Como intercesor Ante el Padre A Jesucristo El justo Porque Él se ofreció Como víctima De expiación Por nuestros Pecados Y no solo Por los nuestros Sino Por los del Mundo entero En esto Tenemos una Prueba De que Conocemos A Dios En que Cumplimos Sus mandamientos Quien dice Yo lo Conozco Pero no Cumple sus Mandamientos Es un Mentiroso Y la verdad No está En él Pero en aquel Que cumple su Palabra El amor De Dios Ha llegado A su plenitud Y precisamente En esto Conocemos Que estamos Unidos A él Palabra De Dios Te alabamos Señor Bueno Bueno Esta lectura Es Del apóstol San Juan El apóstol San Juan Que Es el apóstol De la Profundidad De El pensamiento Cristiano Y Él nos dice Muy claramente Que no pequemos Nos llama A no pecar Pero dice Que si Pecamos Tengamos La seguridad De que Si creemos En Jesucristo Tenemos Un intercesor Ante el Padre Que es Jesucristo Para que Nuestros pecados Sean Perdonados Siempre y cuando Nosotros Tengamos Un sincero Arrepentimiento Y un propósito De no Volverlo a hacer Sabiendo que Como el Señor Decía La noche En que fue Fue Prendido Por los hombres Para Para juzgarlo Y matarlo Él decía Llamando A los Apóstoles Que lo acompañaban A orar Decía Que La carne Es débil Pero el espíritu Es fuerte Entonces Nosotros Tenemos que Hacer propósito Y Como Con lo que Nos decía El Salmo Tener la seguridad Que si nosotros Nos confiamos En el Señor Y Le pedimos Fortaleza Vamos A Dejar De hacer Lo malo Que estábamos Haciendo Pero si Nosotros Decimos Que amamos A Dios Y Seguimos Haciéndolo Seguimos Pecando No somos No No estamos Haciendo Nada No estamos Haciendo Nada Es Amando Dejando De hacer Lo malo Que nosotros Amamos A Dios Si Si esta lectura De la carta De San Juan Al igual Del apóstol San Juan Al igual Que el domingo Pasado Seguimos en la línea De cumplir Con los mandamientos Que cumplamos Con los preceptos Que El que ama Dios Ama a su hijo Y que Cumplamos Con estos Mandamientos Y aquí arranca Esta segunda lectura Que si alguien Peca Tenemos como Intercesor Al padre Ante el padre A Jesucristo Tenemos como Intercesor Y a propósito Esto de intercesor A los 40 días Después de la resurrección Se celebra La ascensión De Jesús A los cielos A los 40 días A los 50 días Se celebra La vigilia De Pentecostés Pero a los 40 Es la ascensión De Jesús A los cielos Y en esta ascensión De Jesús A los cielos Él sube A los cielos Se sienta A la derecha Del padre Y se queda Con él ¿Para qué? Ese es nuestro Intercesor Para Interceder Por nosotros Tenemos A alguien Que está Intercediendo Abogando Por nosotros Que nos está Defendiendo Tenemos A ese Intercesor Hermano Por eso Aquí hice La lectura Este Cristo Que ha sido Víctima De propiciación Por nuestros Pecados Nuestros Y los del Mundo entero No solo por Los pecados De unos cuantos De Israel De esto No Y los pecados Del mundo entero Que vino a abrir Las puertas del cielo A la humanidad Entera Sin distinguos De nada Vino a unir Todo lo que estaba Desunido Entonces Vino a romper Todas las barreras Que existían Entonces Este Jesucristo Este Jesucristo Es El que Viene A A A dar Su vida El que vino A dar Su vida Por Nosotros Y abrirnos Las puestas Del cielo Por eso Dice Y tenemos Lo tenemos Como intercesor Para siempre Para siempre En esto Tenemos una prueba De que conocemos A Dios Dice En que cumplimos Sus mandamientos Insiste aquí La carta De San Juan Que para alcanzar La santidad Para Alcanzar La gloria eterna Cumplamos con los mandamientos Porque aquel que no cumple con los mandamientos Dice Yo lo conozco Quien dice Yo lo conozco A Dios A Jesús Pero no cumple con sus mandamientos Es un mentiroso Dice la lectura Y efectivamente Y la verdad No está en él Porque podemos actarnos Como estoy en este camino De iniciación cristiana Yo conozco a Dios Conozco al Padre Y tal vez no cumplo Casi con todos los mandamientos Ni con nada Soy una mentirosa Entonces Y no amo al prójimo Al que veo Al que veo siempre Lo juzgo Y no lo amo Soy una mentirosa Eso es lo que dice Y es cierto Es cierto Y la verdad No está en mí Por ejemplo La verdad No estaría en mí Pero en aquel Que cumple su palabra Que cumple su palabra El amor de Dios Ha llegado A su plenitud Esto que celebramos Ahorita De Todo esto Pascua Estos 50 días De De fiesta Pascual Aquí celebramos ¿Qué es lo que celebramos? El amor La alegría Y se nos nota En la paz Y en la alegría Que son los frutos De la resurrección Amor Paz Y alegría Son los frutos De la resurrección Nosotros debemos Andar radiante De gozo Todo este tiempo Radiante Celebrando Esa resurrección Este Jesucristo Que vino Que ya lo vamos a ver En Ni me adelanto En el evangelio Pero Dice Finaliza Con una Si San Juan Si En eso El que cumple su palabra En esto conocemos Que estamos Unidos A él En eso Conocemos Exacto Que Dios ha llegado El que cumple El amor de Dios Ha llegado A su plenitud El que cumple Conocemos Con los mandamientos Sus preceptos Y todo lo que nos manda Ahí conocemos Que el amor de Dios Ha llegado A su plenitud Y en esto Conocemos Que estamos unidos A él Unidos Unidos Como la vid Y el Sarmiento Unidos Sin separarnos No puede La vid Estar separada Del Sarmiento Nosotros no podemos Estar separada De la vid ¿Quién le han tenido La 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 dicha De vivir el momento De la unión matrimonial Sabemos Lo que es estar unido Unido Y Unido a Dios Y unido A Dios Nada menos Que a Dios Unidos en el amor Unidos En el amor En el amor En el amor divino Unido a Dios Y el que está unido A Dios Está unido Al prójimo Al amor del prójimo Estar unido a Dios Es estar unido Al amor del prójimo Por eso dice Un solo mandamiento Les he dejado Que se amen Los unos a los otros Como yo los he amado Amarnos Los unos a los otros Eso es estar Unido A él Y hay que cumplir Entonces hermano Hay que arrepentirnos Entonces Hay que convertirnos Pero primero Hay que arrepentirnos Hay que amar al prójimo Cumplir con ese Único mandamiento Amar al prójimo Como él nos ha amado Hay que amar a Dios Sobre todas las cosas Como el Chema Israel Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu alma Todo tu ser Que allí arranca la fe Y el amor Y la fe Y si nosotros Amamos a ese Dios Así con todo Nuestro corazón Toda nuestra mente Pues llegaremos A amar al prójimo De esa manera Porque si amamos a Dios Tenemos que amar al prójimo De igual modo Así como él Nos amó a nosotros Miren que lindo Todo va en En cadena Todo va concatenado Todo va de la mano Y todo arranca Del amor de Dios Pasemos entonces A la alabanza musical De este domingo Regresamos Con la proclamación Del Santo Evangelio Jesús Cristo Aleluya 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 Resultidó Resultidó La muerte ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resultidó Resultidó Jesucristo 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 Aleluya Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Resuprío! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! ¡Que si hoy nos queremos es porque resucimos! ¡Resucimos! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Resucimos! ¡Aleluya! 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 ¡Resucimos! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Resucimos! ¡Aleluya! 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 Les contaron lo que les había pasado por el camino Y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan Mientras hablaban de esas cosas Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Ellos desconcertados y llenos de temor Creían ver un fantasma Pero él les dijo No teman Soy yo ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies Soy yo en persona Tóquenme y convénzanse Un fantasma no tiene ni carne ni huesos Como ven que tengo yo Y les mostró las manos y los pies Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría Y seguían atónitos Y seguían atónitos les dijo ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos Después les dijo Después les dijo Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo Cuando aún estaba con ustedes Que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en mí En la ley de Moisés En los profetas Y en los salvos Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras Y les dijo Está escrito Que el Mesías tenía que padecer Y había de resucitar de entre los muertos al tercer día Y que en su nombre Se había de predicar a todas las naciones Comenzando por Jerusalén La necesidad de volverse a Dios Y el perdón de los pecados Ustedes son testigos de esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno, este Evangelio de San Lucas Nos repite lo que decía San Juan El Evangelio de la semana pasada Sí, el jueves pasado Antepasado Pero Con menos detalles Más Más Resumido Tiene dos partes Una Que es la parte Donde Jesús les demuestra que Él A los Disíplos, apóstoles y discípulos Están reunidos En el cenáculo Ayer es donde estaban, se reunían ellos Donde fuera Santa Cena Santa Cena En el mismo lugar donde estaban reunidos con la puerta cerrada Ahora están de nuevo En Jerusalén Sí, en Jerusalén Y Él Les muestra Las llagas de las manos De los pies Del costado Y aún Ellos no terminan Entonces les dije Que me engancho de comer Pues los fantasmas no comen Y entonces Hasta entonces Ellos Este Aceptan Que esa persona que estaría Es Jesús Y entonces Viene la segunda parte Que es Ya la confirmación Y él Que es cuando Él Les transmite Le da El poder Para hablar Para predicar Y para perdonar Los pecados Es decir Ya les da poder Para ir a la acción De evangelización Porque ellos son Y eso es una palabra que a mí me encanta Sus testigos Sus testigos Así es Ellos son sus testigos En aquel tiempo Ellos pero ahora Somos nosotros Hoy por hoy Somos nosotros Somos nosotros Y estamos llamados A esa misma misión Pero bueno Esta es una continuidad Si recuerdan hermanos El domingo pasado Estaba en la profesión De fe De Tomás Hasta no ver No creer Pero De cuánta Todo este tiempo Y la verdad Que estos 50 días Hasta llegar A Pentecostés Son Él nos habla Nos martillan De todo De todo lo que pasó De todo este tiempo A partir de la resurrección De la fiesta De la vigilia pascual Y la resurrección Del Señor Todo lo que acontece Y cómo Y cómo Cómo Sellar Y cómo Esa fe En el En el Resucitado Y de varias formas Y de muchas maneras Nos las ponen El evangelio Lo dicen Estos Los evangelistas De varias formas Nos ponen a Tomás Que no creía Y hasta no ver No creer Hasta que tocó El domingo pasado Ahora Esto va enlazado Con lo de Tomás Igual Están los Los discípulos Que iban camino Al pueblo de Maús Y les están contando Al resto De los discípulos Reunidos Como bien decían En el cenáculo Todo Y les están contando Cómo lo reconocieron Con la fracción Del pan Pero nuevamente Eso Los dos ellos Los dos discípulos Que están contando Su experiencia Pero cuando Les están contando De nuevo Se aparece Jesús Y claro El resto Que no lo habían visto Se asustan Y creen Que es un fantasma De qué manera La didáctica De qué manera No se les Está Presentando Estas escenas A los discípulos Para que se convenzan Y es igualito Que Tomás Igualito Que en el evangelio De Santo Tomás Aquí le dice Jesús Porque ellos Quedan así Con una cara De asustados Como que están Viendo un fantasma No teman Le dice No teman Porque tienen miedo Soy yo Porque se espantan Le dice Porque surgen dudas En su interior Le dice Jesús Soy yo Le dice Miren Mis manos Mis pies Igualito Que Santo Tomás Nada más Que ahora Jesús les dice A ellos Para que Se terminen De convencer Si soy yo Dice Tóquenme Convénzanse Un fantasma No tiene huesos No tiene carne Como ven Que tengo yo Y les muestra Las manos Y los pies Es una Casi como Réplica Del evangelio De Santo Tomás La verdad Y ahí Para que Se terminaran De convencer Les dice Jesús Tienen algo De comer Y le ofrecieron Un trozo De pescado Y después Les dijo Lo que ha sucedido Es aquello De lo que yo Les hablaba Aun cuando Estaba con ustedes Que tenía Que cumplirse Todo lo que habían Dicho Todo lo que decía La ley De Moisés Y lo que estaba Escrito en la ley De Moisés Y los profetas Y lo que está escrito Y en los salmos Todavía dice la lectura Entonces Cuando él Dice eso Se les abre El entendimiento A él A ellos Y ellos Se llenan De alegría Ya Y se Convencen Y comienzan A aislar Todo esto Y me imagino Yo Que dijeron Verdaderamente Este es Jesucristo El resucitado Verdaderamente Jesucristo Este es el Jesucristo Resucitado El que había De resucitar Entre los muertos Al tercer día Comienzan a aislar Toda la palabra El que debía Resucitar El tercer día El que había Y el que había Que predicar A todas las naciones Comenzando Por Jerusalén Qué lindo Aquí Están las dos partes De este evangelio Reconocer Al resucitado Y ya no tener Más dudas Sobre él El reconocer Al resucitado Y El envío A la misión Evangelizadora Por el mundo A ellos Son Esas son Las dos partes Importantes Que destacan En este evangelio El reconocimiento Ya total Del resucitado Del resucitado Y la necesidad De volverse A Dios Y el perdón De los pecados Ya Y el de predicar A todas Las naciones Para volverse A Dios Y perdonar Los pecados Y como ustedes Son los testigos De eso Pues a ustedes Son los Que tienen Esta misión Evangelizadora En predicar El evangelio En predicar El querigma En todo El mundo Y es ahí Donde comienza La iglesia Naciendo Ahí Ya las próximas Lecturas Van a ser En ese sentido Cuando va creciendo La iglesia Cuando van Predicando Y se esparcen La palabra De Dios En todo el mundo Allí Es Pero ya Con este evangelio Hermanos Se sella Esa duda Ya con este evangelio Se convencen Todos los discípulos No solo los dos De Maús Que los dos Que iban Hacia el pueblo De Maús Que ya estaban Convencidos Sino estos Los otros Que hacían falta Porque Ya hasta comieron Con él Ya lo tocaron Vieron que tenía Carne Hueso Todo Que más Vayan a evangelizar Dice Con el poder Que les ha dado Del Espíritu Santo En otro evangelio Que ya les dio El poder Del Espíritu Santo Y ya les dio La fuerza Y la autoridad Y el poder Para que perdonaran Los pecados Dicen los evangelios De la semana pasada A los que les perdonen Los pecados Les quedan perdonados A los que les retengan Los pecados Les quedan retenidos Y que maravilla Que maravilla Y creo que en el evangelio Pasado Fue que Que les da el Espíritu Para que vayan A evangelizar ¿Verdad? Sí Y a los que Les perdonen Los pecados Les quedan perdonados Y que la semana pasada Tiene dos partes Esa primera parte Que es esta Igualito Y la de Santo Tomás Es igualita Está a este evangelio Es igualito Nada más Que Dos diferentes momentos Momentos Y Y dos Uno presentado a él Como fantasma Que creían Que eran fantasmas Entonces Ahora hermanos ¿Qué nos queda a nosotros? Arrepiéntanse Nos dice nosotros La palabra Arrepiéntanse De sus pecados Y conviértanse Porque ya nosotros También hemos recibido El Espíritu Santo Convirtámonos Arrepintámonos Y convertámonos Y creamos En él Y vayamos a cumplir Con la misión Evangelizadora Como testigos Ya y con experiencia De todo este tiempo En nuestra vida De experiencia De este resucitado ¿Qué nos ha hecho Este resucitado En cada una De nuestra vida? ¿Qué nos ha hecho En todo En todo Nuestra existencia? En la edad Que tenemos ¿Qué nos ha hecho? Entonces predicar Evangelizar Estar preparado Y testimoniar Con el testimonio De nuestra vida De este crucificado Y resucitado Testimoniar Para que todos Los que no conozcan Al resucitado Pues lo conozcan Tengan la oportunidad También De conocerlo Porque si nadie Le ha evado la palabra ¿Cómo lo van a conocer? Si nadie Les ha hablado Y les ha testimoniado ¿Cómo creen Que pueden conocerlo? Bueno Pues esta es la misión Nuestra ahora Ya aquella De aquel tiempo Ya pasó Ahora pasa A nosotros Como testigos Y para dar Testimonio De nuestra vida Y que muchos Se conviertan Los que no se han convertido Yo solo quiero agregar Que algo Que a mi me parece Muy importante Y es que Nuestra fe En el resucitado Nuestra fe En el resucitado Es La fe En que Jesús Que se hizo hombre Y que murió Como hombre Y resucitó Como hombre Que fue al cielo También como hombre Es un hombre Es un hombre Que está sentado A la derecha Del padre Y ahí Está intercediendo Por nosotros Eso es algo Que nosotros Tenemos que creer Si no lo entendemos Creámoslo Creámoslo Porque si nos ponemos A querer entenderlo No lo vamos a entender Pero lo tenemos Que creer Eso es todo Y Jesús Va a estar Con nosotros Porque el dijo Estaré con ustedes Hasta el fin De los tiempos Así es El glorificado Sube al cielo Ya su cuerpo Glorificado Sube al cielo Pero En su cuerpo Glorificado Exactamente Te ruego la oración Final Padre santo Eterno Todopoderoso Dios Unitrino Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Te damos gracias Por tu inmenso amor Te damos gracias Porque eres El hijo de Dios Hecho hombre El que ha dado Su vida por nosotros El que nos ha hecho Participar De La familia De El padre Que nos ha hecho Hijo de Dios Gracias padre Por tu infinito amor Porque has entregado Tu hijo Por amor Has entregado Tu hijo Por amor Para venirnos A redimir Ser nuestro Redentor Y nuestro salvador A este mundo Que has venido A abrirnos Las puertas Del cielo Que has venido A ofrecernos La salvación Señor Regálanos Tu gracia Y creemos Por eso Creemos En tu Resurrección Creemos Y no dudamos De ti nunca Porque Hemos sido testigos En nuestra vida De que sos Un Dios Que De vivos De que Te quedaste con nosotros Intercediendo Por nosotros Porque son Tantas Las maravillas Que has hecho En nuestras vidas En cada una De nuestras vidas Que como dudar De tu inmenso amor Como dudar Por eso Señor Hoy Estamos En estas Cincuentenas Celebrando Una vez más Tu resurrección Tu llenos De amor Porque los frutos De tu resurrección Son amor Paz Y alegría Y estamos llenos De amor Y de paz Celebrando Todavía Tu resurrección Somos Hoy por hoy Testimonios De este Jesús Resucitado Testimonios De vida Porque tanto Es hecho En nuestra vida Que como Vamos a dudar De tu amor Como vamos A dudar De ti Jamás Señor Jamás Tú Eres Un padre De amor Un padre Que solo Amor Sabes dar Fiel Fiel Y por eso Confiamos En ti Y nos rendimos En cada una De nuestras Situaciones Nos rendimos A ti Y suplicamos Te suplicamos A ti Y nos escuchas En todas Nuestras súplicas Gracias Padre Porque no somos No estamos Solos En esta vida En este mundo En este Mundanal Mundo Ruidoso No estamos Solos Te tenemos A ti Y a nuestra Madre Santísima Nuestra Madre Espiritual Que no nos Abandonan Nunca Y caminan De nosotros De la mano Gracias Padre Porque Nos sentimos Fuertes Contigo Y con nuestra Madre Espiritual Nuestra Madre Santísima Nos sentimos Fuertes Señor No estamos Solos Gracias Padre Por todo Lo que haces Por nosotros En nuestras Olvidas Gracias Señor Te pedimos Que derrames Abundantes Bendiciones En este Canal En su personal Y sus familias En los hermanos Televidentes Y sus familias Señor En la familia De Manuel En mi familia Queremos Arrepentirnos De corazón Hoy Y convertirnos Aquí Y ahora Hoy es el momento Propicio Del día De nuestra Salvación Aunque sabemos Que llevamos Estes tesoros En vasijas De barro Pero Nos basta Tu gracia Señor Nos basta Tu gracia Y a ti Madre Santísima Te pedimos Que intercedas Ante tu hijo También A ti Te escucha Que intercedas Por la paz Del mundo Y la paz De Nicaragua Todo esto Te lo pedimos En nombre De Jesucristo Tu hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén 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 Feliz Cristo Ha resucitado Verdaderamente Ha resucitado Felices Pascuals Hasta el próximo domingo Si Dios Así Lo permite Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Quédate en mí Santo Espíritu Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Santo Espíritu Quédate en mí Quédate en mí Tiischen Espíritu